Las autoridades de Hungría han censurado la falta de apoyo de la Unión Europea a la protección de sus fronteras. Si Bruselas quiere inmigrantes, los tendrá. Les proporcionaremos un billete de ida a Bruselas, ha manifestado el ministro de Gobernación de Hungría, Gullas, durante una rueda de prensa en la que exige a la Unión Europea que permita al gobierno húngaro poner freno a los ingresos ilegales en su territorio. Gullas ha recalcado que la protección de las fronteras del espacio Schengen es vital para el conjunto de Europa, pero que Hungría no ha recibido el apoyo necesario por parte de la Unión Europea para implementar estas medidas de seguridad a diferencia de otros estados, razón por la que Budapest estudia ahora posibles respuestas. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ya criticó el Pacto de Migración y Asilo, otro clavo en el ataúd de la Unión Europea, y lamentó que la unidad del bloque ha muerto y que las fronteras seguras ya no existen. Además, aseveró que Hungría nunca cederá ante el frenesí migratorio masivo. Hay que recordar que el nuevo Pacto de Migración de la Unión Europea incluye multas a los estados que se nieguen a aceptar inmigrantes. Pero parece que Hungría está dispuesto a pagar las multas a cambio de proteger sus fronteras. Y es que parece que se avecina un nuevo conflicto dentro de la Unión Europea. Si finalmente Hungría envía a los inmigrantes ilegales en avión a Bruselas, la Comisión Europea tendrá que hacer frente a miles de inmigrantes ilegales en las puertas de su parlamento. Una respuesta por parte de Hungría que sería muy polémica, pero que sería un escaparate perfecto para mostrar la situación actual de Europa. Un territorio totalmente abierto, sin fronteras y sin protección, que está haciendo que la pobreza y la inseguridad inunden nuestras calles. ¡Gracias! ¡Gracias!